Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' los troblados. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' abajo, pa' los troblados. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' otro lado. A mí qué me importa el dinero, a mí qué me importa la forma. Aquí lo que importa es salud, familia, seguro, los niños y la drama Estos artistas como hombres, todavía hacen vivir en la guerra Los que son los actores, porque le encantan el drama